Saludos Marinas, nosotros somos Shelter de Faris, estaremos con ustedes el 19 de noviembre en el primer festival dentro de Marinas, espero su asistencia para que nos llegue volando por allá, y va, Shelter de Faris. Saludos Marinas, nosotros somos Shelter de Faris, estaremos con ustedes el 19 de noviembre en el primer festival dentro de Marinas, espero su asistencia para que nos llegue volando por allá, y va, Shelter de Faris.